Claro, claro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hace rato la estaba esperando. Y bueno, ¿qué más para hablar del Medellín? Un equipo donde estuve mucho tiempo, me dio muchas cosas y también fui campeón. Bueno, ¿cómo te podemos decir? ¿Yahiro Chigui? Lo que quiera, como quiera. Pero dígame Chigui mejor. Sí, bueno. Bueno, Chigui, ¿cuál fue el mejor equipo que conformaste el Medellín? Con el que quedamos campeones. Con el que quedamos campeones que le ganamos el título a Nacional. Creo que teníamos un buen grupo, teníamos jugadores jóvenes, teníamos una muy buena familia. El técnico que era el profesor Pedro Sarmiento nos tenía mucha confianza y yo creo que eso nos llevó a que fuéramos campeones. Chigui, ahorita hablábamos que eras un personaje particular en la cancha y fuera de ella y que lo que más te caracterizó siempre fue la alegría. Que eras un jugador que en la cancha jugabas con alegría y fuera de la cancha también tenías siempre esa alegría que te caracteriza. ¿Eso te ayudó en el fútbol, con los compañeros, para los equipos? Claro, claro que sí. Gracias a Dios, eso fue lo que me hizo conocer también en el fútbol. El sobrenombre también. También porque uno jugaba cada ocho días, uno salía figura o le salían las cosas bien. Y bueno, gracias al fútbol me hice conocer y bueno, contento por eso. Mucho tiempo con el Medellín también. Y ahora no estoy haciendo nada. Ya me retiré del fútbol, pero sigo apoyando mucho al Medellín. ¿Y dónde estás? ¿Estás todavía viviendo por fuera del país? Sí, estoy aquí en Dallas, en Estados Unidos. ¿Y entonces a qué te dedicas actualmente si ya no estás cerquita del fútbol? ¿Nos puedes contar? Trabajo con una escuela de fútbol con un compañero y en una empresa también. ¿Qué bueno? Acá, acá en Estados Unidos. ¿Y cuando venís? Desde acá sigo al Medellín, desde acá sigo, lo veo, le hago mucha fuerza, pero a veces lo manda uno muy triste a dormir al Medellín. A todos. El título del Medellín es su frío. Ese digamos que es como el lema y yo creo que el hincha del Medellín se acostumbra un poco a ese lema, pero es difícil. Chico, ¿y cuando venís? ¿Te reunís con esa generación de jugadores? ¿Quedaron amigos? ¿Quién es? Sí, mira, yo por lo menos con el que más hablo es con Choto, con Roberto. Con Carlos es con el que hablo casi diario. Ahora tenemos un grupo que armamos entre Serna, Ricardo Calle y Conejo y Ale Jaramillo, que lo armamos hace poquito, hace hijita lo armamos y mantenemos hablando, pero con el que más hablo es con Roberto, con Roberto Carlos. Obviamente que cuando estoy en Colombia me reúno con todos ellos, mantengo con ellos. Entonces quedamos como familia, como hermanos. Todavía hemos conformado muy buena amistad y todavía seguimos hablando. Chico, ¿y recordás ese bailecito cuando te cantaban desde la tribuna? Claro, claro, claro que sí me acuerdo. Me acuerdo mucho porque tú sabes que era la alegría del equipo. Siempre me buscaban a mí para hacer alguna cosa y usted sabe que si siempre estuve ahí con el Medellín, siempre supo que yo era un jugador extrovertido. Me buscaba divertir a la gente, a mis compañeros y por eso la gente me cogió mucho cariño. Chico, ¿y ese 2004 queda alguna anécdota fuera de la cancha? Algo que, porque es que los jugadores siempre que uno les pregunta, dicen, no, es que Chico y era muy cansón, era muy molestón, hacía charlas. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas anécdotas desde Chico? No, una vez jugábamos contra América y veníamos de entrenar de Las Palmas, ¿no? De Aéreo Negro. Entonces, veníamos, venía Roberto Carlos, Baloye, Conejo, mi persona y no me acuerdo quién era el otro. Y no hemos ido para Itagüí porque Roberto es de Itagüí, Choto es de Itagüí. No hemos ido para allá, inclusive decía, me dice acá un tatuaje. Y resulta ser que dieron cuenta que estábamos allá, pues, tomándonos algunas cervecitas y nos han concentrado. Y nos han concentrado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Después de eso, cada uno llevamos de a Miller, de a Miller grande ese día. Cada uno nos llevamos de a Miller grande para seguir tomando en el hotel. Pero el partido era el domingo contra América y le metimos a América, yo creo que fue 3-0, 4-0. En el Atanasio. ¿Y el profe no se dio cuenta? ¿Quién era el técnico en ese momento? El técnico era el fraco Rodríguez. Ah, ok. ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta, obviamente, porque todos lo metíamos en la maleta y obviamente no se dieron cuenta y nosotros nos acostamos ese día, pero prendo, prendo, prendo. Y el domingo ganamos el partido. El domingo lo ganamos, sencillamente jugamos muy bien, gracias a Dios. Y lo bueno fue que nos concentraron también desde el viernes, nos encerraron a nosotros. Nos encerraron desde el viernes. ¿Qué gol recordás con el Medellín? ¿Qué gol recuerdo con el Medellín? El que le hice a Once Caldas en el Atanasio, antes de viajar a Brasil a jugar con Paranaense. ¿Cómo fue? Yo fui así de tres dedos, creo que fue, y estaba tapando de nado. ¿Un gran arquero? Sí, sí, un gran arquero, una gran persona. Y ese día, me acuerdo tanto ese golazo que le hice y el respeto, me da mucho miedo volar en avión. Y entonces nos hemos ido en un avioncito chiquito para Bogotá. Ese día me tuvieron que dormir porque no me he podido viajar ese día. Me durmieron como Mario Baracos. Bueno, chiqui, aquí va a entrar otro compañero que va a empezar a hablar ya como del tema desde el hincha, que te tiene ahí varias sorpresitas. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué se dice? ¿Cómo está, papi? ¿Todo bien? Bien, bien, un saludo. Esta es la sección del hincha, donde hablamos desde el hincha, sentimiento del hincha, lo que piensa el hincha de corazón. Aquí tomamos pola, aquí podemos, es un programa tranquilo, podemos decir grosederías. Si quieres, ah, vinito. Sí, sí, claro. El chiqui ya, ustedes pueden seguir al chiqui en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, Javier? ¿Cómo es? Mi Instagram dice el chiquiro. El chiquiro. Yo bajo el chiquiro. Se tira las pintas en Instagram, las fotitos en el carro. El chiquiro sabe cómo es, ¿no? Claro, tú sabes que eso no se puede perder. Como yo le decía a los muchachos, la elegancia del negro no se puede perder. Bueno, chiqui, vamos con la sección del hincha, te vamos a mostrar unas imágenes y unos videos y vamos como a hablar de ellas, ¿listo? Ok. Ahí estamos conversando. Vamos con la primera, por favor, Control. Esa foto fue en Barranquilla. Ese día jugábamos en Barranquilla. Y usted sabe, Choto, como siempre, Choto armando el desorden. Armando el desorden. Entonces había un soldado de la marina ahí y que me pusiera ese gorro para tomarme una foto. Y como recién me habían puesto los braques, entonces que pelara los dientes y me pusiera el gorro. Y esa foto fue la que me tomaron, pero salí pelando los dientes ahí. ¿Qué cae de la tabusa? Sí. Usted busca chiquiro en Google, sale esa foto como de primera. Entonces, muy bacana, buena historia. Bueno, vamos con la siguiente. La vemos todo a control, por favor. Ay, ay, ay. La pareja de Icardi y la pareja de Cristiano. ¿Con cuál te quedas, pues? ¿Con la rubia o con la morena? Tú sabes. No, no, no. Yo me quedo con la morena. Chico, bueno. Y ahí te pregunto, pues. En el fútbol, ¿ustedes qué? ¿Por qué pegan tanto los jugadores? Pues, a hostilas y con las pollitas. Seamos sinceros, pero a los pollos levantabas, ¿no? Siempre, siempre, siempre primero, después de que seas jugador, aunque la niña o la mujer, la más feita, te va a seguir. Te sigue apenas sepa que sos jugador. ¿Sí me entiende? Y cuando sos jugador, conoces a mucha gente y quieren sino andar contigo. Entonces, por eso es que uno a veces conoce a muchas personas. Bueno, ¿y cómo era chico? ¿Y para pachar los perros qué? ¿La mitad de la cine, a comer? Bueno, obviamente, yo en el tiempo cuando estaba soltero y salía, como le decía yo a los muchachos, la cédula, la cédula era el carro. Tener un buen carro. Tener un buen carro, que era la carta de presentación de uno. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Y apenas usted bajara y un buen carro y lo vieron, ahí se iban a dar cuenta quién era usted. Y usted es buen verenista, ¿no? Obviamente que me gustaban mucho las mujeres en ese tiempo que estuve en el Medellín. Obviamente conocí muchas personas. Orgulloso de ser, orgulloso de ser, del equipo del pueblo, del equipo del pueblo. Es muy fácil. Bueno, chicos, y la final con Nacional, el sueño del hincha, ya lo decíamos, el único verde con estrella roja es Heineken, porque no han ganado nada. ¿Cómo fue esa final? ¿Cómo lo sentiste? Cuando pitan, ¿qué siente un jugador, pues? No, ese día había mucha presión. Había mucha presión, porque obviamente era con el rival de patio contra Nacional. Tenía una nómina brava. Tenía una nómina brava. Nosotros teníamos a puros jugadores jóvenes, que te la puedo, más o menos te puedo decir la nómina que jugamos ese día. Y Nacional también tenía una nómina de veterano, pero tenía un equipazo. Y gracias a Dios nos concentramos en ganarles la final a Nacional, después de que le ganamos el partido al Cali, que fue fundamental. Y estábamos esperando el que fuera y nos tocó Nacional. Y sinceramente nos concentramos en esas dos semanas, en dos quince días, nos concentramos y dijimos, vamos a pelarlos, vamos a ganarles. Vamos a ganarles, que nosotros podemos, y así fue. Pedro Sarmiento, que él creó mucho en la concentración, en concentrar a los jugadores, nos concentró de una vez y no nos dejó salir, nos dejó salir solo un día. Como para ir a visitar uno, pues, el, si me entiendes, el gallinero y volver. Ay, ay, ay. ¿Qué habrá hecho el chico ese día? ¿Ah? ¿Qué habrá hecho el chico ese día de descanso? No, pues, pucha. Ese día, Pedro, nos dio como dos horas que nos fuéramos para donde quisiéramos. Y cada uno cayó a su lado. Sí, güey, pero te dije... Y la verdad... Te decía que, de pronto, el ejemplo de ahora, que es una nómina muy joven, pero yo creo que le falta esa experiencia que hubo en esa nómina. Era una nómina joven, pero estabas vos, que tenías recorrido, estaba Nader, estaba David. Yo creo que le hablan a los pelados. Ahora vemos un medicín muy, muy juvenil, sin cien referentes, ¿no? Eso, mira, mira, teníamos también a Jaime Castrillón, que también ya había estado en la selección. Castrillón. A Castrillón ya lo llamaban desde antes a la elección de mayores. Si me entiendes, teníamos a Horacio Cerna también adelante. Teníamos a Rafael Castillo también, que jugó en la elección. Rafa Castillo. Increíble, chico. Ahí, felicitaciones. Un gran título. Quedas en la historia del medallón. Te felicitamos, pues, y grande chico. Ese bailecito no se nos va a olvidar en la tribuna norte. No, tú sabes que no. ¿Cómo? Chico y chico y baila. Dale. ¿Cómo se hace el baile del chico? ¿Cómo se hace el baile del chico en vivo? ¿Cómo se hace el baile del chico en vivo? ¿Hace el baile en vivo? En la barra contenta. Dale, dale. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hace el chico. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿El que bailaba haciendo el atanasio? Ahí del ladito. ¿Cuál, quise una vez en el atanasio? Dale, dale, dale. Cualquiera. Cualquier baile del chico y. En la barra contenta en vivo. Vea, 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 vea. ¿Cuál contra el atanasio? En la barra contenta en vivo y dice que. Ay, 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 ay. Grande chigui. Vamos con el último video de la sección del hincha. Y ahí terminamos. Este video está acá porque mero bonche chigui. Vamos a ver qué pasó. Vamos con el último video de la sección del hincha. Chico, ¿qué pasó ahí, pues? ¿Cómo así, pues? Mira, ahí estábamos, pues. Yo jugaba en Santa Fe. Jugaba en Santa Fe con Guigomá. También teníamos un buen equipo. Estaba indepreciado. El técnico era pecoso. Entonces, estaba jugando con el Deportivo Cali. Y estaba tapando a Duhamel. Y yo iba solo. Yo iba solo para hacer gol. Yo iba solo. Y yo tenía un compañero para dársela. Pero no es el ahí. No es que yo definí. Y Duhamel me la tapó. Entonces vino Guigomá. ¿Qué hacerle al compañero? ¿Qué? Entonces llegó. Y ahí me pegó con el anillo. Y me pegó aquí. Me pegó por aquí. Y medio me abrió. Y ahí yo medio lo empujé un poquitico. Y me lo fui encima. Pero ahí no podíamos pelear. Porque nos expulsaban a los dos. Creo que lo expulsaron a él. Creo que lo expulsaron a él. Y ya en el camerino. Viera. Nos dimos la mano. Y ese mismo día. Como le ganamos al Cali. El pecoso nos dio libre. Como hasta el martes. Y nos fuimos en el mismo vuelo. Para Cali. Con Guigo. A Faria. Sí. Y ya. Se disculparon. Nos fuimos. Después de que nos dimos la mano. En el camerino y todo. Porque nos hicieron dar la mano. Eso. 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 Eh. 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 En el video en Santa Fe. Sale que tenías la camisa número 10. Eras volante de creación. No, no, no. Jugaba de lateral. Jugaba de lateral. Pero. Llegué poniéndome el número 10 en el Santa Fe. Y lo pediste. Y lo pediste. Yo quiero el 10. O eso fue algo circunstancial. Sí. Y fue algo que pasó. Fue algo que pasó. Cuando yo llegué. Con razón. Mafla te llevaba la mamba. No, no, no. Y concentrábamos juntos en la misma habitación con el Guigo. Concentrábamos en la misma habitación. ¿Cómo ves al Medellín de hoy, Chibi? Ahorita nos dijiste que desde Estados Unidos donde vives. Eh. Estabas siempre pendiente del equipo. Que te traía también muchas tristezas. Como a todos los hinchas rabias. ¿Cómo lo ves hoy? Va a jugar con Boca. Boquita. Boquita. Ustedes saben que igual Boca. Boca es Boca. Y igual Medellín. Tiene que terminar bien. Tiene que tratar de terminar bien. Tiene que tratar de dejar el nombre del equipo en alto. Creo que por ahí no le ha ido muy bien en la Copa. Pero tiene que tratar de mejorar. Es lo que yo pienso. Tiene jugadores jóvenes importantes. Tiene jugadores que juegan muy bien. Tiene muy buena nómina. Pero ellos tienen que saber que están jugando en el Medellín. Tienen que saber ellos. Es verdad, Chibi. Chibi. Y saber que estar jugando en el Medellín es que, digamos, en esa época en la que estabas jugando con Medellín, fuiste campeón. Te metiste en la historia del equipo. Tienes el cariño de la gente. ¿Eso qué significa? Si a un pelado de esos, ¿qué le dirías? No, que mucho, mucho. Estar en la historia del Medellín. Todo lo que uno consigue con el Medellín. Todo es sufrido. Es un buen equipo. Hace nóminas importantes muy buenas. Lo que pasa es que en el Medellín tienen que traer muy buenos jugadores. Tienen que traer uno o dos refuerzos buenos para que los otros jugadores se puedan contagiar. ¿Me entiendes? Mira que por lo menos ahora último que estuvo Marrugo, que estuvo Cano. Mira ese equipazo que tenían. Salieron campeones. Sacaban a Cano. Cada año sacaban a Cano goleador. Entonces, yo creo que el jugador que llega a Medellín tiene que saber que está poniendo la camiseta al Medellín. Es una camiseta que pesa, pero que pesa bastante. Pero que el que sepa jugar y el que la sepa llevar lo hace muy bien ahí. Sí, pero el que no, le va a quedar muy grande esa camiseta. Y he visto muchos jugadores que han pasado por ahí. Que han pasado nada más cobrando y que por ahí las cosas no les han salido muy bien. Chico, ¿y cómo fue la celebración del título del 2004? ¿Para ustedes? Bueno, pues, para nosotros, nosotros queríamos dar la vuelta olímpica, pero ese día la invitada nacional nos encendió a piedra. No sé. Nos encendió a piedra. Y obviamente también queríamos salir en el carro de bomberos, pero por respeto a nacional, al rival, a la hinchada. O sea, usted sabe que no iba a ser, no iba a ser bien recibido eso. Entonces, mejor decidimos reunirnos en el, creo que fue en el hotel con la familia. Y después en ese tiempo creo que existía la discoteca Mangos, ahí en la autopista. Sí. Y nos reunimos ahí en Mangos, fue la reunión del equipo. Chico, y después viene la Copa Libertadores, una Copa Libertadores inédita. Ah, no, esa no es, perdón, esa fue antes. ¿Tú jugaste cuál? ¿Qué estuviste con...? Ahorita dijiste que... En esa, en esa, después de que le ganamos la final a la nacional, nosotros ese año fuimos a Copa Libertadores. Sí, en esa estuviste, no estuviste en la venta, sino en esa. ¿Y en esa, contra quién jugaron? Jugamos contra, los rivales que tuvimos fue Paranaense, de Brasil. ¿Se le ganó allá? Estudiantes, no, no, fue donde jugaba James antes en Argentina, ¿cómo se llama el equipo? Banfield. Banfield, Banfield. Banfield, y un equipo uruguayo, era Defensor Sporting. Defensor Sporting, sí. No, 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 era... Yo no recuerdo. Defensor Sporting, cuando el técnico era Sachi, no, Defensor no era. Yo sé que era un equipo argentino, porque nos tocó ir a Argentina y a Brasil. Sí. Con Paranaense. Sí, sí, sí. Que ese día, Serna hizo gol, hizo gol Baloye, hizo gol, creo que también David Montoya. Que ese día, nadie esperaba nada de nosotros en Brasil, porque teníamos que ganarle ese partido en Brasil. 4-1, creo que quedó, 4-1. Sí, 4-1 quedó ese partido. Y Baloyes fue figura. Baloyes fue figura. Fue figura Baloyes, sí. Ese día fue figura Baloyes. Nadie esperaba nada de nosotros allá en Brasil. Es más, te cuento, nos tocó viajar en un avión, en un avión, en un vuelo charter, que nos tocó llevar botellas de gaseosa, las grandes litros, para hacer pipí. El avión no tenía baño. ¡Oh! No puede creer. El avión no tenía... Para ir a Brasil ese día, el avión no tenía baño. Nos tocaba hacer... Con el perdón tuyo, ¿no? De verdad, de verdad. Bueno... Imagina... Mira, mira nada más, David González, David González como es de alto. Como David en ese avión mantenía arrodillado, no se podía parar. Ese avión, ¿no? Te cuento, para ir a Brasil, ese avión no teníamos que voltear nosotros mismos. Como cogerlo de la... De una palanca que tenía. ¡Qué peligro! Porque nos tocó... Nos tocaba... ¿Cómo? ¡Qué peligro, chico! Y tan malas condiciones para volar. Cuando... Nos tocó llegar por la cerca de las Amazonas, como a hacer lo de la aduana, a prender pasaporte y todo eso. Y para que tantearan el avión. Y nos dijeron que nosotros mismos teníamos que voltear el avión. Entonces nosotros volando esa palanca de ese avión, jalándola, jalándola. Para que ya el avión empezara a ir caminando despacio para la pista. Sí, güey. Y te cuento que así todos ganamos en Brasil con ese episodio, ese día, todo lo que pasó. Íbamos comiendo en el avión. Porque es que no había tiempo de nada. No había tiempo de nada. Y solo llevamos ahí los titulares. Porque los otros se fueron por otro vuelo. Se fueron por Avianca. Y nosotros... Y los 11 titulares creo que era. Y otro más. Y el cuerpo técnico nos fuimos en ese vuelo charter. Y así todos sacamos ese resultado allá en Brasil. Sí, güey. Por acá la gente está preguntando que en el Dallas tuviste un proceso ahí para aprender a saludar en inglés. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí. Cuando llegué aquí, pues obviamente no sabía. Y todavía. Apenas estoy dándole al inglés. Pero... ¿Te estás estudiando? No, 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 no. Lo estoy aprendiendo así callejero en la calle. ¿Y entonces qué pasó allá? ¿Qué pasó en el Dallas? A ver. Entonces cuando ya llegaba yo a los entrenamientos, yo iba a mi carro. Iba ensayando. Good morning, good morning, good morning. Y ya llegaba al camerino y se me olvidaba. Y yo era... Entonces ya se me olvidaba. Y yo nada más saludaba. Era de buenos días en español. Y ellos no me entendían. ¿Sí me entiendes? Yo venía ya pensando cómo saludar cuando llegara al camerino. Decir good morning. Y ya llegaba ahí y me cruzaban los cables y me olvidaba. Entonces ya me tocaba decir era buenos días. O a veces ni saludaba y seguía derecho. Y seguía derecho. Ay, no, no, no. Loro viejo no aprendía a hablar. Chigui, Selección Colombia. ¿Cómo te fue allá en 2007? Copa América. Bien, bien. Me fue bien. Estuvimos en esa Copa América en Venezuela. Sí. Bien en el sentido porque estuve en la Copa América. Me llamaron a la elección. Casi no jugué. Pero no nos fue muy bien en esa Copa América. Nos eliminaron muy rápido. El técnico era el profe Pinto. Teníamos casi la mayoría de los jugadores de Europa. Iván Ramiro, Juan Pablo Ángel, Amaranto Perea, estaba Farimón Dragón, estaba que en paz descanse el Chaucalero. Sí. Estaba aquí, bueno, teníamos un buen equipo y no sé por qué, la verdad, no sé por qué no viene en esa Copa América. Se falla, bueno, Chigui. Aquí entraron todos porque ellos están muertos de la risa como yo. Qué caja el Chigui, personaje. Felicia, sí. Bueno, buena persona, Chigui. Yo tengo preguntas desde la voz del muro para el Chigui. Esteban Rivera, desde el grupo es muy bonito, es muy hermoso, ser un buen hincha del Poderoso nos pregunta. Chigui, ¿cuánto lleva con braques y por qué tan poquito? Uy, hace como 20 años tengo braques. Hace como 20 años tengo braques. Y bueno, nos tenés que dar la primicia de esa sonrisa cuando se los quiten. Es que, no, yo me los quité, yo me los quité un tiempo, pero los siento muy mal agradecido. Eso vuelve y se le abren a uno. No, no se puso el reteneo. No se puso el reteneo. Muy me ha sido Chigui. Y lo he tenido, y lo he tenido siempre así amarrado y todo, bien amarrado, pero se vuelve y se me ha amarrado. Esa es mi carta de presentación, los alambres. Hoy se Chigui, se quise al Medellín desde allá. Seguí, se quise al Medellín desde allá. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la situación? Difícil, difícil. El Medellín tiene que traer muy buenos refuerzos, es muy duro, porque tú sabes que con el Medellín todo ha sido muy sufrido. Pero el Medellín tiene que pararse, tiene que pararse en el momento que está, yo creo que tienen que empezar a hacer las cosas bien, porque es muy buen jugador y muy buen técnico. Tiene muy buen técnico y me parece que los jugadores tienen que meterse en mente que está un ganador en el Medellín. Sí, ¿me entiendes? Y eso es lo que a veces me da tristeza. A mí a veces me da mucha tristeza porque yo digo, como es de fácil de jugar en el Medellín, alegría, tienen buena hinchada, tienen todo. ¿Sí, me entiendes? A nosotros nos tocó muy duro en esos tiempos. Ahora tienen todo. Ahora, sí, ¿me entiendes? Y era que a nosotros nos tocó muy duro en ese tiempo. Ahora ellos tienen todo, tienen buena sede, tienen buena cancha para entrenar. A nosotros a veces teníamos que esperar para entrenar, que nos avisaran si había entreno. ¿Sí me entiendes? Entonces son muchas cosas. Ellos tienen que saber que están en el Medellín y que la camiseta es grande. ¿Vos decís que las condiciones laborales de los jugadores es mejor actualmente que cuando jugaste? Uy, sí, sí, claro que sí. Sí, yo me acuerdo que ustedes más o menos yo creo que saben cuando a veces teníamos que esperar ahí en el estadio, a ver si prestaban una cancha cuando llovía, era un problema entrenar. Y así todo, y así todo, mire que gracias a Dios salíamos adelante. Tuvo un tiempo en el Medellín que a nosotros jugando teníamos que esperar que después del partido nos pagaran. Usted puede creer, después de la nómina, que fuera la gente al estadio para que nos pudieran pagar. Ahora no, ahora gracias a Dios todo lo tienen más fácil, ¿no? Pero el jugador se acomoda más. ¡Qué buen programa! Gracias. Chigui, gracias. Sí, gracias, Chigui. No, no, acá no, acá no, ojalá se repita, ojalá se repita. Bienvenido. Y hay que decir contigo para que lo hablemos bien, para que no se esté cayendo tanto. Ay, claro. Chigui, chigui, hay que pagar el internet. Eso fue otro. Chigui, el internet del vecino no aguanta tanto, chigui. Por allá le voy a bailar otra vez en la mitad del campo. ¡Eso! 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 Gracias.